Mi nueva obra se llama De Puños y Letras. Dentro de las profundas transgresiones, aún en marcha, sufridas por la sociedad argentina, al respecto de sus derechos y libertades, el retroceso implementado dentro del marco del empoderamiento obrero, que ha retrocedido escalones de modo abismal, como si bajase por un tobogán retrógrado de neoliberalismo. La clase obrera emerge profundamente modificada respecto al modelo vigente durante la vigencia de la organización industrial de tipo desguace, donde se reemplaza el vínculo social del pulso que fornidamente alguna vez instaló la industrialización y la nacionalización de recursos y empresas de soberanías y derechos. Tercerizaciones, diversificaciones, polivalencias, flexibilidades, todas palabras que son eufemismos para narrar otras ironías más.